si buscan los mejores juegos los encontrar en g2a.com mira el enlace que te dejo en la descripción muy buena gente como están chicos soy Dispo86 y en esta ocasión estoy aquí en tarifas de congestión para jugar una partidita espero que les guste vamos a jugar con Miosiris no sé qué coches vayan a elegir no veo que diga nada dice tarifa de congestión nada más así que bueno veremos qué puede llegar a salir yo voy a apostar yo estoy listo para jugar vamos a ver los demás que puede llegar a ser somos cinco en esta partida y bueno les recomiendo que mire este vídeo en alta definición como también les invito a que mire la descripción de mi canal donde tiene acceso a mi twitter vamos a ver si los autos se dejan de pasar un poquito no creo pero bueno vamos a ver tenemos un amigo Adder tenemos un Grotti o un amigo con Proto estamos muertos ya tenemos algunos con Proto así que tenemos un amigo con Proto así que vamos a ver vamos vamos a ver vamos vamos pasémoslo al chico con el centro también vamos vamos son nueve no cinco uy ese coladero se abrió no no hijo de tu madre y ese juguito yo calculo que son todos los demás que vienen atrás mío con todo ay dios que se lo chuequen que se lo chuequen vamos vamos bien pasamos a uno bien pasamos a uno hijo de su madre que quilombo bueno mantenemos al sexto lugar por lo menos vamos 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 a quinto vamos madercito correte así paso vamos 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 tenemos que alcanzarlo en los otros locos yo una de las carrebras anteriores andaba con este coche cambiado de colores y bueno como verán está con los colores originales que tuve siempre el color del coche taxi y así como decidí poner estos colores porque muchos decían que no quedaba muy bien que esto que lo otro bueno entonces decidí cambiarle estos colores a su madre no gracias me está en todo momento intentando de pasar a este tipo bueno gracias porque te pasaste vamos vamos que podemos no los otros con sus protos y todo hicieron repercha pero bueno no quiero jugar con protos no me gusta muy mucho jugar con el protos así que prefiero estos autos que son unos clásicos uy no, adereza, adereza ADER FEO mira me van a pasar todo si me van a pasar todo, justo ahora me tuvo que dar vuelta ese AD octavo lugar, no y aquel no me va a pasar ay, 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 ay no me van a pasar todo, justo que me tuve que dar vuelta ay, chóquense, péguense una piña, algo no puede ser no puede ser nooo no quiero llegar en ese puesto nooo ahí están todos, ya han llegado todos casi que voy a llegar noveno no, culpa de ese infeliz que me dio vuelta por lo menos octavo bueno, no, vamos a llegar octavo por lo menos si, vamos a llegar octavo y te comiste la piña bueno, llegamos octavo por lo menos no llegamos noveno después de que nos dieron la vuelta que habíamos estado usando el puesto nivel 4 pero el amigo este con su autito hecho pedazo que va a entrar en reversa porque se cree muy grosso radical 2k así que bueno será otra vez llegaremos más cerca no sé, no sé pero estuvo muy buena la carrera estuvo bastante detenida tuvo diversión tuvo choque tuvo vuelta tuvo explosiones tuvo todo lo que me gusta en GTA que así que bueno si les gustó chico y vos callate guasón si les gustó manito arriba comparten el video y suscríbanse muy bueno el traje de este tipo con el parecerse el cuasón así que bueno vamos a ver que pasa nos vemos chau chau